Soy Sarcedo Warren Robinson Quiero invitar a todas aquellas personas que de buen corazón estuvieron conmigo Me acompañaron en la situación difícil que viví como el secuestro Quiero agradecerles a cada uno de ellos esa labor tan hermosa que hicieron por mí En especial a la Fundación Armando Armero Y a todas aquellas personas que están involucradas en esta Fundación de todo corazón Los invito de todo corazón para que nos encontremos y me puedan acompañar Para agradecerles ese homenaje que me brindaron en el momento que estuve yo privado de la libertad Y poder tener un minuto con cada uno de ustedes para poder compartir Esta invitación la hago para que se haga una realidad el día martes 13 de noviembre A las 10 de la mañana frente a ese hermoso homenaje que me hicieron Que queda entre la 12 y la 18 allá en Armero Gracias 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 TS